Un saludo comunidad ITM. Hoy quiero extenderles una invitación muy especial a la Feria Internacional del Libro en Bogotá a celebrarse entre el 18 de abril y el 2 de mayo. Por primera vez el ITM estará presente en Corferias con un stand, con diversas actividades desde lanzamiento de libros en coedición conjunta con la Universidad de los Andes, descuentos, actividades literarias y culturales, una oferta bien importante para seguir promocionando la lectura, la investigación, la producción científica y el ejercicio que nos acerque a la cultura, al aprendizaje, a ser cada día más humanos. Los esperamos a todos y todas en Bogotá. Un fuerte abrazo.